Yo estoy feliz con lo que estamos viendo hasta ahora. He aprendido a ser prudente y creo que lo más importante es mantener la calma, la prudencia, cuando ya la cifra sea un porcentaje importante y consolidada la cifra oficial. ¿Se esperaba este resultado tan estrecho? ¿Este resultado pensaba que iba a ser más estrecho? Pensábamos que iba a ser más estrecho. Si sigue así, obviamente que es un resultado mayor a todos los esperados. ¿A quién lo atribuye? Yo no sé, yo no soy experta electoral, pero ¿a quién lo atribuye? Estoy hablando de mi experiencia después de la primera vuelta y después de otras elecciones que sé que hay que esperar. ¿Cómo está el ánimo de Sebastián Piñera? Bueno, ¿cómo está el ánimo de Sebastián Piñera? Estamos muy contentos. ¿A qué atribuye la clave de este resultado, señora Cecilia? A que yo creo que la gente se dio cuenta de lo que estaba en juego.